Hola Samantha y bienvenida a Mew Magazine. Lo primero que me gustaría saber es, si echas la mirada atrás al inicio de esos castings y analizas todo lo que has vivido hasta el día de hoy, ¿cómo se equilibra todas esas emociones, todo lo que estás viviendo? ¿Cómo se asume todo? Pues mira, no tengo ni una mentira. Es que llevamos con súper ansiosos desde el primer día de casting, creo. Y no sé, es difícil de asimilar porque realmente tu vida no cambia hasta que sales, porque ahí dentro no te enteras de nada, no eres consciente ni de que la gente te conoce, ni de que estás en operación triunfa, ni de a nivel mediático tampoco. Entonces cuando sales y ves todo, te veas un poco así. ¿Esto qué ha pasado? ¿Quién me conoce? Es como muy raro. Supongo que al final te acostumbras a esto, todo bajara un poco, porque ahora está siendo un poco locura. Pero supongo que cuando baje, ¿en algún momento has sentido la necesidad, a lo mejor ya desde ese parón que hubo, de buscar el silencio, de decir, ostras, necesito una hora para mí sola sin tener que escuchar a nadie alrededor? Sí, 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 por supuesto. Sobre todo sin redes. En todo el confinamiento había momentos de agobio máximo, porque a lo mejor ya están los dos días sin postear nada, y ya te piden, te exigen que lo hagas. Y dices, no tengo tan buen contenido para daros. Y a veces sí que dices, vale, necesito calmarme, no pasa nada, nunca, vamos a respirar, vamos a calmarme. Si evalúas todo lo que has vivido dentro de la academia, de parte de los profesores, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tú te llevas? Pues yo creo que el mayor aprendizaje que me llevo es la técnica vocal que hemos aprendido allí dentro con MAMEL. Yo creo que eso ha sido brutal. Que en tres meses puedas hacer cosas con la voz, que antes eran impensables, es brutal. Pero con los casos de interpretación de Iván, también se aprende de la música. No te preocupes. No te preocupes. Y ahora, ya no solo con un contato discográfico en tus manos, sino con ese primer single con Sin Más, ¿qué descubriste de ti? O ¿qué nuevas cosas aprendiste de ti creando Sin Más? Pues mira, era la primera vez que yo componía una canción, una canción sola. O sea, sola, 100% sola. Y descubrí eso que tampoco hubo un déxito a nadie, porque siempre necesitaba a alguien. Por favor, no puedo. Y allí dentro dices, bueno, pues ahora vamos a tener que hacerlo sola. Y lo hice sola. Y fue muy guay, porque cuando la terminé, me dije, eso es cosa que se me ha. Me acuerdo que le pedí ayuda un poco para un acuerdo. Porque estaba un poco estancada y me dijo, prueba esto. Y ya está. Esa es la única ayuda que tuve. Y fue muy guay. Sé que has notado que has ganado incluso confianza en ti misma, ¿no? Exactamente. Dices, hostia, pues puedo hacerlo. A ver, puedo hacer más. Venga, quiero más. ¿Qué sentiste cuando tuviste ese tema 100% terminado y lo escuchaste por primera vez? Me acuerdo que estaba en la terraza de mi casa porque estábamos en confinamiento. Y yo era un poco, fue muy guay. Bueno, yo, joder, de lo que era, estoy diciendo un montón de tantos. No te preocupes. Madre mía. Bueno, eso. Y dije, joder, es que esto es mío, de lo que era, a lo que has sentido. Bueno, fue súper especial. Claro, y que encima, en el fondo, solo vosotros, porque al final nosotros como público lo que vemos es el resultado final, pero nunca vemos todo el trabajo que hay detrás. Las horas de darle vueltas a la cabeza, de si va a estar estrofa ahí, no va a estar estrofa, luego la música, incluso la portada. Imagino que todo eso al final, cuando una ve el resultado final, ostras, entra una serenidad, imagino que apagullante. Es que es eso. Es que hay un montón de curro detrás, por mi parte, por el parte del productor. Y realmente vale la pena, y renta, ¿eh? Porque después ves el resultado que hay y dices, pues es que sí, es que tenía que ser así. ¿En algún momento sentiste cierto vértigo por cómo podía recibirlo el público? ¿Hubo esa sensación de, un poquito de, no sé si llamarla de miedo? Sí, sí, es miedo. Es miedo. Tienes miedo a que no le guste a la gente. Tienes miedo a que no guste, pero realmente eso es una tontería porque a quien tiene que gustarte es a ti. Es tuyo. Tu single es tuyo. Tú no lo sacas para que la gente diga qué bonito es. Tú lo sacas porque es como cuando tienes un hijo. Lo tienes para ti. No para que la gente diga qué bonito. Eso ya era para mí. Ya era algo muy personal. Y al final dije, mira, si no, gustar a la gente que no guste. A mí, flipa. Y ya está. Y eso era lo importante. ¿Recuerdas cómo nace tu pasión por la música? Pues mira, no. No lo recuerdo porque yo canto desde que era súper pequeño. Sé que a mi padre le encanta la música. Supongo que por él, me acuerdo que mi hermana yo cantaba un espetáneo. Un paso. Pero si era una granada, supongo que a partir de ahí, de compartir con mi padre y mi hermana. A partir de ahí yo creo que ya no paré. ¿Qué quieres traernos tú a la música? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué quieres traernos tú a la música? ¿Qué quieres aportar en este mercado musical? Pues yo quiero aportar que, mira, por ejemplo, yo quiero hacer música comercial. Que hay mucha gente que la música comercial es basura o es fácil. Y yo quiero, sí, yo quiero demostrar que no es verdad. Que hay música comercial y que componer una canción comercial no es conseguir comentar. La que tras ahí te salen diez. ¿Sabes? También quiero llevar ese mensaje a la gente. Que ya está bien con... Sí, sí, es cierto. Con el prejuicio de música comercial o el pop no es tan buena música como lo puede ser el rock rock o el jazz. Vamos a ver. Esa música no deja de serlo. Yo creo que al final la base es hacerlo bien, ¿no? En todas las áreas de la música... Y saber que lo que estás haciendo es lo que a ti te gusta, lo que te motiva y que millones de personas se acercan a la música comercial. Y es así. Creo que cuanta más gente le gusta una música, peores. Creo que ya al final la gente crees. Y no. Es verdad. Vamos a romper con ese tabú, con ese prejuicio. Es cierto porque... En la música indie hay buenas y malas. En el reggaetón hay buenas y malas. En el pop hay buenas y malas. En el rock hay buenas y malas. Quiero decir que... No es que algo sea malo por estar en el pop, no. Habrá temazos y habrá temas menos buenos. Pero no pasa nada, como en cualquier otro aspecto de la vida también, ¿no? Claro. Es eso. Igual como hay perspectivas, para ti puede ser un temazo. Sí. Y para mí, digo, pues a mí esto me gusta. Eso es. Y no es ni bueno ni malo. Eso. Depende de la perspectiva de la gente. Y ahora, cuando una sabe que tiene esa puerta abierta para el mercado musical, que va a tener esos temas, esos singles, ese álbum, ¿tú notas cierta responsabilidad extra por ese público que tienes detrás? Pues sí, sí la siento, no te voy a mentir. Porque sé que están expectantes a ver qué pasa. Y quieres darle buen contenido. Quieres que lo guste, evidentemente. Quieres que lo guste y con todas las... Y eso, por favor, lo guste. Pero al final vuelves a lo mismo. Sí. Ya no depende de ti que guste o no. Ya nosotros vamos a trabajar con toda nuestra pasión, con toda nuestra fuerza y vamos a intentar hacerla lo mejor posible para que podáis disfrutar de mi música. Pero es que tampoco depende de mí eso. Ojalá sea así yo, espero que sí, creo que sí, quiero que sí. ¿Tu cabeza ya está pensando en cómo quieres que sean esos directos? Un poco, sí. No te voy a mentir, porque quiero que haya bastante espectáculos. Es importante para ti eso, que haya una combinación a lo mejor. Ya no solo de que haya un buen nivel en la música, sino que también al público se le ofrezca algo más. Es que sí, sí, quiero que haya un buen nivel musical y todo, pero también quiero a nivel espectáculo también. Quiero que sea guay y divertido, ameno. Y si nos ponemos, imagínate, en ese primer concierto, ¿cómo crees que Samantha va a poder aplacar esos nervios? No, no sé. No lo que sé, pero quiero que sea en Valencia. Es lo único que sé. A ver, ¿qué has visto dentro de la academia que puedes componer temas sin ayuda de nadie más? me gustaría saber si tienes algún recuerdo de infancia al que te gustaría escribirle o componerle una canción pues mira creo que tendría un montón porque creo que todos los recuerdos de la infancia son como súper nostálgicos que puedes hacer hasta una película porque así somos las personas pero si tuviera que elegir uno que interesante de verdad creo que tendría que pensarlo un montón creo porque bueno creo que sería en general mi infancia en el pueblo sabes creo que sería muy en general todo porque es muy bonito crecer en un pueblo es precioso no es la primera persona que me responda así muchas veces además ya varios artes me han comentado el hecho de por ejemplo en verano en el pueblo con las bicicletas con los amigos ese airecito casi a media tarde un recuerdo de esos que al final siempre son los que se conservan exacto es que es maravilloso que llevan los pueblos jajaja y a día de hoy con la situación que tenemos alrededor que parece que todo esté cargado casi de incertidumbre me gustaría saber cuántas oportunidades tenemos que darle a los sueños mira todas se dan infinitas hay que darle infinitas porque nunca sabes lo que va a pasar y te juro que pasa al final si tú lo crees con todas tus fuerzas y te empeñas es que al final pasa pero hay que trabajar también no puedes esperar que los sueños se juntan porque sí pero hay que darle un millón o sea era la tercera vez que me presentaba el castro en la operación hay que ser perseverante así soy la música la música es un camino lleno de paciencia lo estás notando tú sí muchísima paciencia pero ya porque antes de yo presentarme al casting por ejemplo yo estaba pico pala con la música ¿sabes? en grupos o estas budas ópticos comuniones y lo he hecho de todo y tienes que tener mucha paciencia porque hay gente que le va a importar cero lo que estés cantando y no pasa nada pero bueno hay que tener paciente hay gente que le va a encantar hay gente que sin más y al final al final es un camino que es súper bonito muy largo pero es que compensa al 100% si tú recuerdas a lo mejor de ese primer instante en el que tú supiste al 100% que tú querías dedicarte a toda la música de forma profesional hasta el día de hoy el camino ha sido un poquito más complejo a lo mejor de lo que tú imaginabas si no el camino no ha sido fácil pero también por ejemplo el recorrido de los castings entrar a la academia no es fácil vivir dentro de la academia porque tienes mucha presión no es estar allí te dan un tema te dan un tema tienes que estar trabajando toda la semana para que te haga de 10 porque tienes 2 minutos en medio para cantar un tema en el que sabes que 4 profesionales te van a juzgar y tienes presión porque sabes que todo España te está mirando que si lo haces mal se te echan a ti como si fueran llenas y tienes muchísima presión porque operación triunfo llega hasta el congreso no sé cómo no sé cómo se consigue equilibrar la energía que imagino que una cuando está allí defendiendo su tema entra el subidón imagino encima del escenario cantando cómo se equilibra esa energía cuando de pronto sabes que al cabo de unos minutos te van a evaluar porque tiene que ser un contraste bastante complicado sí mira todos salimos cagados así así respiras tú tienes muchas ganas de hacerlo tienes miedo porque sabes que existe la posibilidad de no hacerlo bien claro tan nervioso pero creo que todos los años con unas ganas brutales terminas de la adrenalina pero ya es como ya está ya está ahora que me fijen o sea ya está yo ya lo he hecho ya está yo he hecho todo lo que siempre te quedas con la sensación de ya está yo lo he hecho como he podido y el juzgado lo sabe también sé que es súper complicado estar en tu posición porque saben que lo hacemos con toda nuestra intención y lo mejor que podemos lo tienen que juzgarte y dices ya está ya está todo el pescado ¿has notado que has tenido que aprender dentro de la academia a diferenciar porque muchas veces eso también se suele pasar a los actores cuando van a hacer por ejemplo un casting ¿no? que uno tiene que aprender a que me están diciendo que a lo mejor no lo he hecho bien pero el rechazo no es hacia mi persona sino hacia ese trabajo momentáneo se tiene que vivir todo ese proceso de decir no que no me están rechazando a mí que simplemente en este momento pues el trabajo que se ha hecho a lo mejor no está de 10 exacto a lo mejor te sale una canción mal y ya te juzgan por ser una mala cantante claro es que es eso pero no es así es que el problema de la operación es que se creen que te den el derecho de juzgarte la gente en general porque es una canción que ya ha salido mal no todo el mundo es así pero por ejemplo ¿cuántas canciones habrá hecho una cantante profesional en directo que no le han salido bien millones de veces pero el problema de OT y de todos los realities de música es que esa canción la puedes ver todas las veces que quieras cuando los mismos falles y también te dicen ¿qué mal lo hace? no y creo que no es así que no hay que juzgar por una canción o incluso por una nota que no te da bien la gente ya cree pero bueno al fin y al cabo sabemos donde nos metemos cómo es este programa y rento ¿ha sido como un máster estar ahí dentro? ha sido un pedazo doctorado pero a full pam 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 y aprendes es que es una locura es un curso intensivo de aprendizaje musical y de la vida en general porque vives con 16 personas que no conoces de nada y de todos aprendes de todos es maravilloso y en esa vorágine ¿de dónde se consiguen sacar las energías? porque imagino que habrá días que una se levantaba diciendo madre mía estoy para arrastrarme por el suelo hay un montón de días que te levantas y no tienes ganas de vivir y encima a las nueve vienes a pero lo sacas lo sacas adelante ahí hay como una energía super positiva en todo el ambiente que te ayuda no sé es maravilloso ¿cómo es ser ¿cómo es ser amiga de Samantha? pues mira yo ser amiga mía porque yo soy mi amiga y a veces soy muy insoportable a veces tienes que decirme no digas eso pero te lo pasas genial conmigo y puedes contar conmigo y confiar conmigo porque sé guardar secretos y para terminar ¿qué te da la música que nada más lo hace? me calma creo que es lo único que me calma en la vida bueno pues muchísimas gracias Amanda por estos nuditos por sacar este ratito muchas gracias a ti ha sido muy divertido igualmente te mando toda la suerte del mundo está muy a gusto genial muchísimas gracias gracias a ti un abrazo hasta luego chao chao